Wow, mi amigo me ha dejado solo aquí, yo tengo mucha hambre Y aquí no hay peces como en el río No hay nada como en el río ¿Qué es esto? Estos los hermanos los tiran en el río y yo me los comí ¡No! ¡Cómete esto! ¿Y esto? Te lo mando mi hermano, tu mejor amigo ¿En serio? Sí ¿Y tú eres buena persona igual que él? Sí, yo soy buena persona Ven, vámonos Ven, vámonos, siga comiendo Cómételo todo Está bueno, se ve mejor que lo peces Sí Y el demás está suave Venga, te voy a dar el bombo de comer ¿En serio? Sí Gracias, gracias, eres muy bueno persona ¡Ey! ¿Qué es eso? Me hace daño el oído Es el daño ¿Dónde las personas viajan? ¿Qué es eso? Es el daño, pero que no se ha caído en el cielo No, que me asustó Me duele el oído Pero no te va a molestar más ¿Y tus carizos? ¿Qué es eso? Es una cosa que la usamos los humanos Para que no se nos ensucien los pies ¿Eso? Sí Yo he visto a los humanos con eso en el río Vamos, vamos Necesito agua Necesito agua ¡Vamos! Necesito agua Necesito agua ¡Ven! ¿Por qué tú? ¿Por qué tú eres tan buena persona? Porque mi familia es así, igual que yo Muchas gracias No sé cómo agradecerte Bueno, vamos a poner todos los zapatos No me digas que es por gasolina No me digas que es por gasolina Eso mismo, déjame soplarla para poder llegar Bueno, primo Dígame, pero prima ¿Qué usted hace por aquí? ¿Qué es eso? ¡Pero! ¿Qué es eso? Hola, primo Lo que pasa es que estábando en el río Tranquilo Pero bien, es que vuelan así ¿Quién es? ¿Qué es eso? Ella es un primo Ella es un poco especial ¿Qué es eso? ¿Para dónde usted la prima? Vamos allí A ver que está para bañándome Venga, venga Para que se bañen y bañan Me asusta, me asusta eso ¡Ve, mienta! ¡Ve, mienta! ¡Móntase, mienta, corre! ¡No me voy a montar! Ella no hace nada ¡No me voy a montar, no, no! Móntate, niño, porque te vaya a bañar, corre ¡Mienta! ¡Mienta! ¡Frenen, frenen! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siento algo Siento algo No puedo No puedo ¡Mienta! Me asusta Yo lo he pescado Pero Déjame quitarte eso ¡No, no, no! ¡Que mi padre me dijo! ¡Ven, ven! ¡Que mi padre me dijo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No, no, no! ¡Eso es un tabuletano! ¡No me lo dijo! ¡Venga! ¡No lo quitan! ¡Que mi papá me dijo! ¡No me lo quitan! ¿Y qué es eso? Es una sirena ¡Oh, Dios! ¡Una sirena! ¡Me necesito agua! ¡Te necesito agua! ¡Por favor! ¡Rico, Juan! ¡Ne necesito agua! ¡Me necesita! ¡Ayuda! ¿Necesito agua? ¡Venga, por favor! ¿De qué es eso? ¡Me necesito agua! ¿De qué es eso? ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Se salvará o encontrará su amigo? Suscríbete para que no te lo pierdas.